Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El escándalo se conmocionó a las redes debido al contundente mensaje de La Castro, quien no quiere continuar activa en Twitter hasta que reciba una sincera disculpa por parte de Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carvajal, quienes dañaron su persona y la dejaron completamente dolida por los terribles comentarios con los que se dirigieron a ella y su carrera. Y es que con una despedida bastante clara por parte de Verónica Castro, la actriz no piensa seguir formando parte de redes sociales para recibir ataques de la prensa, asegurando que lo que se dijo de ella fueron terribles mentiras y graves faltas de respeto, que no seguirá tolerando. Siendo esta su última declaración del tema, Verónica Castro no ha buscado a ningún otro medio para poder aclarar su lado de la historia, por lo que la podríamos ver desaparecida por algún tiempo hasta que se calmen las aguas del problema, opacando por completo su nuevo estreno en cines con este gran escándalo. Y es que la pelea en Twitter entre la actriz Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carvajal comenzó debido a la noticia que se esparció hace unos días, donde acusan a Lavero de tener pláticas por Zoom bastantes subidas de tono con niñas menores de edad, siendo ella una mujer de casi 70 años. Es lo que se comenta en las redes. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad, mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estén informados. Express Noticias, tu canal.